Cumpliendo con el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de profesionalizar la industria turística que contribuye en el desarrollo de Guerrero para lograr mayor competitividad en el sector turístico, la Secretaría de Turismo importó cursos de capacitación a 354 prestadores de servicios en los centros de Playa Troncones y La Saladita en La Unión, así como en Ixtapas y Guatanejo. El director de Formación y Cultura Turística, Sergio Hernández Tapia, informó que en Ixtapa se brindó capacitación y se entregaron 48 registros nacionales de turismo a distintas empresas. También se entregaron dos distintivos H a un hotel de Siguatanejo. Explicó que simultáneamente se atendió a Playa Troncones y La Saladita, destinos con gran influencia e inversión extranjera que requieren la capacitación para sus prestadores de servicios y el conocimiento de los diferentes destinos de calidad, a los cuales pueden tener acceso para empezar a convertirse en destinos competitivos. La Sector Guerrero fortalece la calidad del servicio y refuerza la calidez con la que el sector de la Costa Grande brinda atención, logrando así mejorar sus capacidades e incrementar el nivel competitivo de cada destino. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.